Hola, hola, señores y niños. Bienvenidos en la lana de dos muertos. Hoy tenemos un libro que se titula Arriba y Abajo, del autor Oliver Jeffress. Esta es una historia del niño que encontró un pingüino en el cuento perdido y encontrado. Había una vez dos amigos, que siempre estaban juntos, hasta que un día el pingüino sintió que había algo importante que debía hacer solo. ¡Goyal! Después de todo, por algo tenía alas, aunque no funcionaba muy bien. Es un video que el pingüino no intentara. Una y otra vez, sin embargo, nada funcionaba y muy pronto se quedó sin ideas. El niño lo invitó incluso a dar una vuelta en su avión, pero el monstruo no funcionaba muy bien. Después de su último vuelo, además no era igual, el pingüino quería volar por sí mismo. Después, les enseñaron un poco para que todas las posibilidades estaban en su contra. Así que pensaron que el tiempo está impedido. De pronto, algo atrapo la atención del pingüino, quien supo que su oportunidad había llegado. ¡A ver qué dice! ¡Sueñas con volar! Este pequeño y gordo está con la bola, buscando la bala viviente. Salió con el niño sin decir palabra. El niño no supo a dónde fue. Buscó por todos lados. Y por un momento pensó que lo había encontrado. Pero ninguno de esos pinguinos comenzó a su jugo favorito. Mientras tanto, el pinguino llegó al lugar y mientras donde encontrara él, al fin volvía a volar. Entonces, él dio cuenta de que no estaba ni como regresar a casa. Esa noche, el pinguino ayudaba a estar con su amigo. El nino también le estaba preguntando por su amigo y no podía dormir. Al día siguiente, el nino trató de pensar en todos los lugares en los que podía estar el pinguino con algo su atención. La nueva vana viviente, esta noche. ¡No tenía mucho tiempo! El momento estallar del pinguino había llegado, pero él ya no estaba tan seguro de querer volar. Deseaba que su amigo fuera de ahí. Incluso se preguntó si se habría dado cuenta de su ser. Aunque ya era tarde para pensar en eso, salió disparado con una bala. El nino corrió por su amigo y podía cantar a su amigo. El pinguino, aunque ya lo hagan y yo, no pidió que estaba volando y no tenía idea de cómo regresar. Estaba a su amigo, estaba a su amigo y decidió que su amigo fuera de ahí para ayudarlo. Mira, lo intentó de muchas alenas. La almohada, la pulmín, una red y, por último, los brazos para chacados. Y venían, 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 venían. ¡Woo! El niño llegó al tiempo para atraparnos. Dos amigos con pedirnos que había una buena razón por la cual sus alas no funcionaban. Sus alas no funcionaban. A los pinguinos no les gusta volar. Enprendiendo juntos, el regreso a casa para continuar su juego favorito. Y con lo digo la nada, este niño cuento se ha terminado. Había una vez dos amigos y uno de ellos quería volar. Y ya saben, ven con el miniano. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!